Mi nombre es José Noé Sánchez Sierra, soy ingeniero electrónico. En la institución soy docente del área de matemáticas y física. Agromati nace desde el 2014, con una necesidad que tenía el colegio y era el poder desarrollar de forma uniforme y técnica las eras o cultivos de hortalizas en el colegio. A partir de Agromati vimos que podíamos hacer una aplicación para dispositivos móviles. Ya que a los estudiantes les quedaba mucho más fácil tener el uso celular e ingresar los datos de las dimensiones de la era, entonces colocábamos lo largo, lo ancho y las distancias entre plantas y distancias entre surcos. Acá es donde se meten los datos, los métodos, cuánto mide, de largo y ancho. Eso se pone acá el largo y el ancho para calcular cuántos surcos quedan. Entonces, por ejemplo, en esa diaya son tres surcos y en cada planta van 20. Sí, porque los muchachos son un poco reales para las matemáticas. Con esto ya comienzan a ver que comprenden lo que están haciendo.